Aprobación de solicitudes y registro del parte de ingreso. Cuando un cliente desea realizar una solicitud de cambio o devolución de mercadería, el vendedor registra una solicitud en el sistema para que el encargado de almacén se encargue de realizar la aprobación. Para ello debe 1. Ingresar al módulo de ventas locales. Facturación. Doble clic a la opción. Aprobación de devolución, cambio de mercadería. 2. La primera grilla muestra los números de solicitudes de devolución y el cliente y la segunda el detalle de los productos a devolver o cambiar. 3. Seleccionar el número de solicitud y en la columna cantidad aprobada de la segunda grilla, digitar la cantidad autorizada. Tener en cuenta que no necesariamente la misma cantidad aprobada debe ser la misma que la solicitada. El encargado de la aprobación puede aprobar una cantidad menor. 4. Finalmente, clique en botón aprueba para grabar la aprobación realizada. Registrar ingreso de la mercadería de vuelta. Para ello el usuario debe 1. Ingresar al módulo de almacenes. Carpeta movimientos. Opción parte de ingreso. 2. Clique en botón nuevo. 3. Digitar código de almacén o pulsar la tecla F1 para abrir ventana de búsqueda. 4. Digitar la fecha. 5. Digitar el motivo de inventario 102 o pulsar la tecla F1 para abrir ventana de búsqueda y seleccionar el motivo de devolución. 6. Clique en la pestaña devolución. 7. En el campo número de aprobación, dar doble clic para habilitar la ventana de búsqueda y seleccionar el número de solicitud. Con ello se carga automáticamente el detalle de los productos y las cantidades que fueron aprobadas. 8. Clique en el botón guardar. Se procede a visualizar un mensaje de confirmación, pulsar botón si para completar el ingreso. 9. Añárquese. 9. Añárquese. Gracias por ver el video.